Claro que sí, reina, me encanta este tema. Bueno, primero hay que entender que ambas corrientes son distintas y no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, a pesar de que en esencia se crearon ambas para ser contraparte a ciertos valores cristianos. El satanismo de la Avellano es considerablemente más individualista y el satanismo del templo de Satán es, vamos a decir, más colectivo. Y de hecho el templo de Satán actúa muy parecido a una ONG más que una religión, pero está registrado como religión. Y digamos que en algunos aspectos estoy más de acuerdo con la Avellano y en algunos aspectos estoy más de acuerdo con el templo de Satán. Por esa razón es que trato de no ponerme, vamos a decir, el label de satanista, sino que me gustan partes de ambas filosofías bastante. Empezando por la Avellana, mis mandamientos favoritos son no hagas avances sexuales al menos que se te haya dado una señal de apareamiento, es decir, consentimiento. No vieras a niños pequeños. Cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie. Si alguien te molesta pídele que pare. Si no lo hace, tú harás que pare. Lo último hace referencia a la autodefensa. Continúo en la parte 2. Parte 2 de estos TikToks sobre corrientes de satanismo ateístas. O sea que no creen en Satán ni en Dios, sino que son ateas. Otro mandamiento que también me gusta bastante es no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando ser liberada. No mates animales no humanos al menos que seas atacado o para alimento. Es decir, se condena al maltrato animal. No sacrifican cabras. En líneas generales, todos son bastante éticos. Sin embargo, tengo mis pequeños desacuerdos. Por ejemplo, uno de los mandamientos es que no te preocupes por cosas que no tienen que ver contigo. No puedo y no me parece responsable. Creo que todos deberíamos preocuparnos cuando hay un problema que afecta a otras personas. Me parece que es algo importante dentro de la interseccionalidad. Y específicamente con ese lado 100% individualista. Aunque yo creo que el individualismo es sano hasta cierto punto. Sí creo que hay ciertas cosas que no se pueden tratar desde un punto de vista individual. Por otro lado, el satanismo del templo de Satán en este aspecto del individualismo es todo lo contrario. Continuamos en la parte 3. 3. Parte 3 sobre el satanismo ateísta. Aquí voy a hablar específicamente del templo de Satán, fundado en 2013. A diferencia de la corriente de la Avellana, aquí no se promueve el individualismo, sino todo lo contrario. Y por esa razón es que este templo, templo, funciona muy parecido a una ONG. Y están metidos en todo lo que respecta a activismo y este tipo de cosas. Tienen como meta principal separar por completo la Iglesia y el Estado. Y están registrados como religión para precisamente utilizar esas leyes de protección a la libertad de culto de Estados Unidos. Para poder hacerle frente a personas que tratan de meter legislaciones en base a religión. Y entre sus principios se encuentran, por ejemplo, uno debe actuar con compasión y empatía a todas las criaturas. Acorde a la situación. Ningún cuerpo es inviolable y solo es sujeto a la voluntad de la persona a la que le pertenece. Y esto incluye también los abortos, de hecho. Nuestras creencias deben adaptarse al mejor entendimiento científico en el mundo. Y las libertades deben ser respetadas. Incluso si es libertad para ofender. Parte 4 sobre corrientes de satanismo ateístas. Como ven, aunque estas dos corrientes se parezcan muchísimo porque ambas son ateas. Ambas priorizan la autonomía sobre el propio cuerpo, etc. Tienen ciertas diferencias en cuanto al tema individualismo-colectivismo. Y yo personalmente soy una persona que también tiene ciertos conflictos referente a estas dos posturas. Me encuentro muy en el medio. Entonces, yo personalmente hay cosas en una filosofía y cosas en la otra filosofía que me gustan, que aplico a mi vida. Y sí, básicamente por eso es que nunca digo que soy satanista, sino que soy atea, pero tengo inclinación a ciertas filosofías satanistas. ¿Por qué? Porque me gustan y porque las aplico. Y bueno, sí, nada, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Tengan claro que nada más estuve hablando de dos corrientes que existen. No tienen por qué estar relacionadas ni con el satanismo teísta. Por ejemplo, están también los luciferistas, que esos sí creen en deidades, pero ese es un tema que no tiene nada que ver acá. En fin, nada. Que no, que los satanistas no matan animales. Ni niños. Ok, esto es una historia bien interesante. En lo que respecta a mis dos padres, ninguno es religioso. Mi papá es muy ateo y mi mamá sí cree que existe algo, pero no sigue realmente ninguna religión. Y la única persona religiosa con la que me críe fue mi padrino, que es cristiano, pero es un cristiano muy light, vamos a decir. Nunca le imponen la religión a otras personas y nunca te exige que reces. Lo que va a hacer es tal vez darte la bendición, pero poco más. Ni que decir que tampoco es una persona homofóbica. Es una persona muy abierta de mente. Yo lo amo mucho. Él es un amor. Sin embargo, yo creí en Venezuela, que es una cultura muy religiosa. Aparte de eso, la mayoría de colegios en Venezuela son religiosos y fui la mayor parte de mi vida a un colegio católico. En el cual la pasé extremadamente mal. Debo decir que al principio, obviamente creí en Dios, porque era una niña y me enseñaron que tenía que creer en Dios. Sin embargo, siempre me sentía muy incómoda. Cuando habían actividades religiosas, me sentía muy incómoda en las misas. Me sentía extremadamente incómoda, pero me sentí obligada a hacerlo porque tenía miedo de ir al infierno. Continúo en una parte dos, ya que estamos hablando. Parte dos de por qué dejé de creer en Dios. La manera en la que se impartía la religión en el colegio en el que estudié durante 10 años era muy, muy intrusiva. Todos los días a las 10 de la mañana teníamos que rezar cuatro oraciones. Una vez a la semana era obligatorio ir a la misa. No era opcional. Tú tenías que ir. No tenías opción. Y si te distraías o te movías mucho, te regañaban. Teníamos clases de religión una vez a la semana y estábamos obligados a hacer cosas como la primera comunión o la confirmación. Y a ir a clases de catequesis durante esas fechas, vamos a decir. También estábamos obligados a hacer el viacrucis todos los años y otras actividades religiosas. Más allá de que se nos obligaran a ese tipo de actividades, también estaba el tema de que era muy estricto tener que estar sentado en silencio. Imagínense a mí una niña con déficit de atención y hiperactividad teniendo que estar sentada en silencio. La pasaba bastante mal. Subimos a esto todo el tema de las reglas de apariencia, las reglas de modestia y que eran bastante, bastante, bastante homofóbicos en esa vaina. Continuamos en la parte 3. Parte 3 de la historia de por qué dejé de creer en Dios. Más allá del tema de que las actividades de mi colegio eran intrusivas, me hacían sentir reprimida y me hacían sentir mal constantemente, está el tema de que yo nunca pude sentir, digamos que la presencia de Dios. Cuando he hablado con personas que son religiosas, siempre me han dicho que cuando rezan sienten la presencia de Dios. Siempre sienten que están hablando con Dios. Yo jamás sentí eso, jamás me pude sugestionar al punto de sentir algo así. Lo que sí llegué a sentir era un miedo muy genuino por pecar. Y con pecar me refiero a cosas que a la práctica ni siquiera son dañinas, como por ejemplo tener sexo premarital. Y claro, mientras en la escuela me decían una cosa de que debería ser virgen hasta el matrimonio, en mi casa yo recibí un mensaje completamente contrario porque mi familia no es religiosa. Y mi mamá siempre procuró que yo tuviese, vamos a decir, educación sexual desde muy pequeña. Era un choque que me hacía sentir muy extraña, pero eso no me quitaba el miedo al infierno. Continuamos en la parte 4 y tal vez 5 porque esto es largo. Parte 4 de por qué dejé de creer en Dios. Entonces, bueno, ahí tú me tienes. Una niña de tal vez unos 13, 12, 13 años que tiene un miedo demasiado grande de ir al infierno y que se esfuerce a sí misma de sugestionarse para poder sentir la presencia de Dios cuando simplemente no la siente. Eso me causó muchísima frustración y mucho dolor porque me sentía como que tengo que obligarme a mí misma a sentir a Dios, pero no sentía nada. En fin, que cuando ya tenía 14 años y esto va a parecer el cliché de los niños ratas, el primer contacto con el ateísmo, así directo, fue nuestro querido Dross. Tal vez los que estén más jóvenes acá no recuerden porque en esa época eran muy chiquitos, pero Dross comenzó en YouTube haciendo contenido muy ateo y en plan humor, que sí, muy negro. Y fue la primera vez que yo vi a una persona atea hablar de ateísmo y me quedé como que, ¿se puede no creer en Dios? Continuamos en la parte 5 porque aquí se pone bueno. Parte 5 de ¿Por qué dejé de creer en Dios? Después de tener ese primer contacto con el ateísmo, y no con el ateísmo simplemente, sino con alguien que abiertamente hablaba de ateísmo, que fue Dross, comencé a investigar un poco más y comencé a leer un poco más y comencé a descubrir a más y más y más personas que tenían unos argumentos bien sólidos sobre por qué Dios lo más probable es que no exista. Y poco a poco comencé a aceptar el hecho de que simplemente no me puedo forzar a creer porque no siento absolutamente nada cuando rezo, no siento nada. Y así poco a poco fui llegando a la conclusión de que el infierno no existe, el cielo tampoco, la única vida que tienes es este y deberías disfrutarla y no es necesario ser religioso para ser una buena persona. Y justamente investigando sobre ateísmo me topé con lo que es el satanismo al avellano. Me leí la Biblia satánica, me encantó el libro en aquella época y ese fue mi primer también como que contacto con el satanismo ateísta porque son ateos, por si llega alguien nuevo. Ok, no voy a aparecer porque ya estoy en pijama y me veo fatal, pero me están preguntando demasiado a pesar de que ya lo dije por qué fui a un colegio religioso si mi familia no es religiosa. Lo dije ya al principio de toda la historia, es porque no teníamos muchas opciones porque casi todos los colegios en Venezuela son religiosos. De hecho, lo raro es conseguir un colegio no religioso. Era literalmente irme a un colegio religioso o irme a un colegio público. Venezuela tiene un problema con la criminalidad muy alto, es muy prevalente dentro de los colegios públicos, por desgracia. Aparte de eso, los colegios públicos tienden a tener este problema generalizado de falta de personal, falta de docentes, y lo sé porque después de eso me cambié un público. Aparte de eso, este colegio quedaba cerca de la casa, era mucho más barato que otros lugares y logré entrar, y por esas razones que estaba ahí. Realmente era culpa de mis padres en lo más mínimo, como hicieron lo que tenían que hacer, no tenían opciones viviendo en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.